Manuel Somoza, qué gusto saludarte, hay un dato relevante de la creación de empleos en Estados Unidos, ¿cómo repercute esto también en la economía? Buenos días, Manuel, adelante. Es un dato preliminar al dato importante de mañana, que es la nómina total. Pero bueno, la agencia ADP, que es la que manufactura nóminas en forma muy importante en Estados Unidos, estimó que el sector privado habría creado 690.000 empleos en junio, cuando la estimación era de 600. Vamos a ver si esto se confirma el viernes, cuando salga el dato de la nómina no agrícola, que es el más importante. El dato preciso. Eso es lo más relevante ahorita en las noticias. En Europa, bueno, pues tenemos el tema de la variante delta del COVID-19, que está afectando el desarrollo de algunos países, y esto sigue preocupando. El petróleo, afortunadamente, se mantiene en 74 dólares por barril, ante la próxima reunión de la UPEP, que se llevará a cabo el día de mañana. El peso y el dólar bastante estables, el peso abre en 19.83, lo mismo que cerró prácticamente el día de ayer. Las bolsas en Asia positivas, en términos generales, en Europa negativa, y mixtas en Estados Unidos. Sin embargo, sí sobresale un fuerte brinco que pega el Standard & Poor's por encima del 1% hoy en la apertura. Este es lo más relevante que tenemos para el día de hoy, Daniel. Bueno, pues vamos a estar pendientes, como siempre, de tu comentario, y mañana, de nuevo, Manuel Somoza, que tengas excelente día. Igualmente tú, gracias.